Argentina, un país de una magnífica biodiversidad, de cultura y un lugar en el que los ritmos se entrelazan entre sí. Es la casa de Gardel, Maradona o Messi, del tango, la milonga y una pasión desbordada que viven día a día sus habitantes aún en los peores momentos. Por esto y mucho más, hoy queremos compartirle nuestras recomendaciones para ir a Argentina con las 3B y no morir en el intento. Disfrute de este video. Antes que nada, usted deberá tener en cuenta la época en la que viajará, si es temporada alta o es temporada baja. Del mismo modo, cuánto tiempo hará falta para el momento en el que usted quiera viajar. Por ejemplo, al comprar pasajes con mucho tiempo de antelación, estos estarán a un precio mayor ya que no hay tanta competencia. Lo mismo ocurre si los compras en un periodo menor a un mes, por lo que en este momento ya estarán los últimos tiquetes disponibles de la aerolínea. Lo recomendable es pasar por páginas como SkyScanner, donde puedes encontrar una amplia variedad de aerolíneas y al mismo tiempo también comprar tus pasajes de una forma más cómoda. También debes tener en cuenta la situación económica del país. Argentina actualmente está atravesando un proceso de inflación bastante marcado, por lo que el dólar puede llegar a tener drásticos cambios de un día para otro. Argentina es un país hipercultural y con estaciones bastante marcadas si viajas al sur o al norte, por lo que deberás tener un itinerario de viaje lo más claro posible que permita atender a las necesidades propias de cada región. La oferta gastronómica del país es bastante variada y depende de la zona en la que visites. Algunos de los imperdibles que deberás conocer en Argentina son el bife de chorizo, el mate, el alfajor y la medialuna. Suscríbase a nuestro canal para recibir más contenido como este, denos like y déjenos un comentario porque en Sin Impostores sí le respondemos.